En una esquina del barrio armenio de Jerusalén, llamado Coast Garden, hay un montículo de escombros con una bandera armenia en lo alto como símbolo de resistencia. Agub nos enseña vídeos de excavadoras arrasando el aparcamiento, mientras los vecinos se sentaban en los muros para impedir su avance. Reclaman romper un contrato secreto con el que un empresario judío, Danny Rodman, ha alquilado por un siglo propiedades de la Iglesia Cristiana Armenia. De empezar procedimientos legales en lugar de estas provocaciones y tácticas intimidatorias contra la comunidad y el patriarcado, dice el representante vecinal, que denuncia que colonos judíos y guardias acudieron a amenazarles con armas de fuego y perros de presa. El asunto trae a la memoria un escándalo similar en el barrio cristiano en 2005, cuando el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega tuvo que dimitir por vender propiedades a una organización de colonos judíos, a Tered Kohanim. Los actuales líderes religiosos cristianos luchan desde entonces en los tribunales y denuncian, dicen, a un gobierno racista que juega con la ley y quiere expulsarlos de la ciudad. La procesión de la Santa Virgen salía esta mañana del santo sepulcro acompañada de voluntarios de izquierda israelíes, que les acompañan para que no les acosen los colonos. Agentes de policía van por delante y por detrás del séquito, en una escena insólita hasta los últimos años. Las comunidades cristianas de Jerusalén dicen que la guerra ha ralentizado los movimientos para asentarse en sus barrios, pero denuncian que la colonización amenaza con romper el equilibrio y el carácter de una ciudad forjado durante milenios. Gracias.